Bueno, yo creo que nunca voy a ser el Axel Ferguson del Madrid, eso seguro. Y lo que yo sabes de verdad es que quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo. No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, por eso que ni lo pienso. Lo que pienso es el día a día y la suerte que tengo de estar aquí en este gran club con estos jugadores.